Con pastillas blancas, desconociendo su composición química, que usarían para dopar a sus víctimas, fueron detenidas Jessica Graciela Atanasio Taza, de 32 años de edad, Erika Sánchez Arreche, de 25 años, por ser presuntas peperas. Esas dos mujeres habrían pepeado a los jóvenes identificados como Renzo Galvez Quintana, de 24 años, Roger Caruamaca Benito, de 24, Rodolfo Miguel Ponce, de 25 años de edad, y un joven más que fue trasladado al Hospital Carrión, quien quedó internado por las observaciones correspondientes. La central de 105 fue alertada por los vecinos del Girón Carmen del Solar, número 148. Los vecinos capturaron a estas dos féminas en el preciso momento que trataban de sustraer artefactos y electrodomésticos y un equipo de cómputo de esta vivienda. Por lo que, en su poder se les encontró televisores, laptops, celulares, entre otros artefactos. Además, joyas de gran valor. Esas dos mujeres fueron puestas a disposición de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo por los delitos de tentativa hurto agravado, seguido del presunto delito de lesiones graves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!